Por acuerdo adoptado con fecha 15 de diciembre de 2021 por la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Málaga, se concedió al Ayuntamiento de Manilva una subvención con destino a la actuación Proyecto de Ejecución de Red de Senderos de Manilva, por importe de 25.516,9 euros. Finalizados los trabajos ejecutados por la empresa WooCreation 2015 SL, los senderos han sido homologados por la Federación Andaluza de Montañismo y están abiertos al público perfectamente señalizados para uso y disfrute de vecinos y visitantes. Además se ha confeccionado una pequeña guía desplegable a disposición de todos en las oficinas municipales del Ayuntamiento y en la propia web municipal a partir de esta semana. La delegada de Medio Ambiente, Laura López, ha querido compartir su satisfacción a la finalización de un proyecto que ha seguido muy de cerca y quiere reiterar su implicación con la protección puesta en valor y el mantenimiento del entorno natural del término municipal de Manilva. Gracias. Gracias. Gracias.